Y claro, crece la polémica con respecto a este aumento del ABL porque lo que está planteando la oposición es que no es un aumento para reformar el sistema tributario, sino simplemente con fines recaudatorios. El objetivo del gobierno de Macri es obtener con este impuesto el año que viene mil millones de pesos más, que se sumarían para llegar a los 32.700 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto 2012 de gastos durante el año. Un impuesto que según los partidarios de Macri, es decir, los legisladores del PRO, hoy está recaudando apenas el 6,5% de los ingresos globales cuando históricamente era el 20%. Claro, el tema es cómo se hace para reformar esto, porque inclusive los de la oposición coinciden en que hay que hacer una modificación sobre el ABL. La cuestión es si se está haciendo de la forma correcta. Hay aumentos que en algunos casos, inclusive se está diciendo que podrían ser de más del 200%, no solo del 100% como se admitió inclusive desde el gobierno. El objetivo es un aumento promedio del 66%. Ya es un aumento importante, pero se producirían ciertas injusticias, ciertas irregularidades entre lo que pasa en un barrio y en otro. Y no siempre esto está ligado con la capacidad de ingreso o con el real valor inmobiliario que tienen las propiedades en las distintas zonas. Con lo cual esto quizás merecería una revisión un poquito más exhaustiva de cómo se va a aplicar este aumento, que como decía recién nuestro compañero Pedro Aizán, forma parte del presupuesto 2012 que hoy presenta el gobierno de Macri ante la legislatura. Repito, presupuesto que contempla gastos por 32.700 millones de pesos y dos pautas macroeconómicas que presten atención porque, si mal no recuerdo, hubo algunos cuestionamientos de la oposición al oficialismo en el Congreso Nacional por alguna de estas pautas. Lo que el gobierno de Macri está planteando para el año que viene es un crecimiento del 5,1%, es decir, muy similar al presupuesto nacional y una inflación del 9,2%. Igual que la inflación que está planteando el gobierno nacional que, como ayer nos explicaba Agustín Rossi, también estos son pautas de moderación en cuanto a la técnica presupuestaria, es decir, no inflar tanto los números para después no gastar de más. Que esto es lo que se pretende también con algunas cifras que pueden parecer modeladas, pero en realidad lo que están atendiendo es una perspectiva, una proyección de gastos que no vaya más allá de lo que después permiten las posibilidades. Curiosamente, Macri aplica esto en su presupuesto, pero cuando hacen discurso de oposición en la legislatura, en el Congreso Nacional, tienen otro tipo de letra. Gracias. Gracias. Gracias.